Musa Diang Desacierto de triple, 3 de 11, 27% y ahora intentando buscar pintura Marcelinho para Diang, levanta el tiro y convierte, asistencia Marte Primero dos puntos para Musa Diang Pone los dos privados Llegar hasta el final Fuertas hacia la izquierda, a continuación revienta el aro Musa Diang para colocar una nueva máxima en el Santiago Martí Ficifaldo con Musa Tarda en continuar, el senegalés que tiene tiro, tiene tiro, vaya si tiene tiro La pantera de Rompisque 23-19 y ahí Areng Marcelinho, Marcelinho, marcelinho Lovely turn after a good pass Marcelinho, marcelinho, le apoya en el bloqueo de encima, Bromaitis Marcelinho a continuación bien para Musa Diang Asistencia maravillosa de Marcelinho Huertas Están cerrando muy bien el rebote, ¿no? Están impidiendo a jugar y segundas opciones Ahí la pone para Diang Que la revienta a dos manos Musa Diang Asistencia maravillosa de este hombre Recibe Sastre con el canga Abajo para Diang Diang para Ficifaldo Apura línea de fondo Abajo para Musa Diang Convierte Ante las parpas de Eddy Tavares Qué jugada de Lenovo Tenerife La pantalla de Diang Aguanta Bruno Deja atrás para Musa Se levanta El tiro es de dos Y la canasta Perfecto De Musa Diang Buena maniobra En el dibujo ofensivo de Lenovo Tenerife Vamos a ver si consigue la canasta Por un lado, por el otro La tiene que sacar por fuera Últimos segundos Marrón arriba Se cuelga el aro Canasta y tiro libre adicional para Musa Diang Un saldo Averman has moved it in He dropped it in Averman has moved it in I'm going to look from the corner Musa Diang Turns around Just gets in the drop It's just an ice cold Guerrero de Lenovo Tenerife Ahí está la carga El equipo polinegro de Kakuk En la continuación para Musa Diang Animal Bestia Y tiempo muerto Mira, mira, mira Marceleño Fuerte la acción Mira, Marce Busca la tabla No, el rebote para Diang Otra vez Acapó Musa Diang Y se está ajustando Está poniendo intensidad Se para Marceleño Agota el bote La pone interior para Musa Diang Se da la vuelta Diang Segundo esfuerzo El palmeo Y para adentro Sembrando el pánico En la zona Musa Diang El daño está haciendo Y sigue trabajando Son la pantalla De Musa Diang Aguanta Fittipaldo En la continuación Recibe Diang Saca la falta personal Está desencadenado Musa Diang El empare El empare De nuevo centímetros De Nicola Provinco La pared De Pauli La ayuda Diang Debajo De lado Musa Diang Se hace el sitio Y anota Musa Diang Poco pudo Per Nicola Jarnic De nuevo Tenerife Baja De los diez Marcelino Huertas Salim Wips De pass Down low De Musa Diang Y él Puts it up In here Nice Marcelino Huertas Ahí sigue Huertas Se levanta De dos Falla El palmeo Acaba adentro Musa Diang Primera ventaja De Lenovo Lo tiene a notar Ahora Bromaitis Abromaitis Para El mate Se cuelga Del aro Musa Diang Y tuvo que salir Margazola Y ha votado Con esas cuatro faltas El pivot serbio Fittipaldo Bueno Ahí Intentó ser agresivo En la ayuda Margazola Y no le dio tiempo A recuperar Vanfor Irrumpe en la zona La va a perder Mete la mano O Diagne Vaya Hoy con Vanfor Vanfor No, no, veinte Todavía por consumir De esta primera mitad Jarrett Carper Carper Para Abduvich En la personal Y ha abierto a Chris Jones Vaya tapón Se ha comido Víctor Claver Víctor Claver